Hoy en Chihuahua tenemos estancias infantiles que mucho ayudan al desarrollo económico y al tejido social gracias a la gobernadora. Hoy estamos solicitando de manera urgente las escuelas de tiempo completo que el gobierno federal nos arrebató. A lo mejor no se tiene la experiencia o no se ha tenido la necesidad o la capacidad de saber qué es lo que necesitamos las mujeres trabajadoras. Pero aquí estoy yo para recordárselos y para decirles con mucha claridad todo el trabajo que el gobierno del estado.